Yo creo que nos faltan las cosas que nos hicieron. ¿Debo ver el mensaje? Sí. Fíjame, me dijo que ya no podemos hacer nada porque el brazo está flotando y no se puede poner ningún cierre ni nada porque no vamos a poder perder el movimiento del brazo. Y yo me puse a pesar de vos. Señor, ¿qué hago? Volví a la iglesia. Volví a la iglesia. Y resulta que yo no le dije a nadie que tenía otro brazo. Y cuando no es pastor, voy a casa y no tengo más el brazo. Y yo le subí la pierna arriba del coche. Y yo le dije que tenía una cara que tenía una cara que tenía una cara que tenía. No ha muerto la vida. Y ahora no la puedo subir. Y bueno, cuando me ha quedado algo mal, yo me he dado un poco de tiempo. Pero yo no lo pedí a hacer ahora con la completa porque no sé de quién me saludó de la muerte. Porque yo estaba segura de que si no volvía a hablar con Dios, se iba a morir en el mundo. Porque ya no la vamos a morir. Así que bueno, vean en Dios, Dios Todopoderoso. En este año se ve en el círculo de que vamos a ver todo el momento de cada uno de nosotros. Que no se le gustó a los dos de nosotros. Vean en la iglesia, que Dios no los ve, que Dios ama a los dos de ustedes. Vengan a todos de ustedes, van a hacer para que hay cosas felices y marquinas. Porque es un lugar de prohibido. Amén, amén.